En este corto tutorial le vamos a mostrar cómo conectar y configurar un video wall en DCS versión 8. Para eso abrimos la aplicación cliente DCS y nos dirigimos a la opción de dispositivos. Vamos a buscar nuestro NBD Una vez que hemos encontrado nuestro NBD lo agregamos nos vamos a la opción de video wall control y vamos a ver que nuestro NBD está en línea y nos ofrece cierta información como el tipo de dispositivo y el status que está en línea conectado con nuestro DCS En la opción de centro de monitoreo tenemos una cámara conectada para ir viendo los efectos que toma la configuración de DCS y video wall Nos vamos a la opción de video wall Ahora vamos a crear una nueva configuración de video wall y le vamos a colocar un nombre al plan En este caso se va a llamar 3BCC Colocamos una división de 4 Le damos siguiente Ahora vamos a tener que asociar esas ventanas a las diferentes salidas HDMI que tiene nuestro NBD La salida 1 La salida 2 La salida 4 Y la salida número 6 Le damos finalizar Ahora vamos a tener que vincular las cámaras con las diferentes ventanas que hemos configurado En este caso vamos a asociar la cámara IPC que tenemos aquí En la ventana 1 Si nos dirigimos a centro de monitoreo vamos a ver que no ha tomado efecto Porque tenemos que presionar esta opción Aplicar ahora Una vez que hemos presionado esta opción vamos a ver que en el centro de monitoreo Los efectos han tomado configuración Dirigimos nuevamente a video wall Y ahora vamos a seguir vinculando cámaras con las diferentes ventanas que hemos configurado Esta ventana la vamos a dividir en 4 Y vamos a vincular nuevamente cámaras en las diferentes divisiones que tiene No olvidar por favor presionar aplicar ahora Nos dirigimos a centro de monitoreo y vamos a ver como la configuración toma efecto Regresamos a video wall y vamos a crear una nueva tarea Esta tarea Se va a llamar 4 veces 1 Vamos a crear una segunda tarea En la cual esta ventana la vamos a dividir en 12 Y esta ventana en 4 Y vamos a asociar las diferentes cámaras a cada una de estas ventanas Guardamos los cambios Y esta tarea se va a denominar 4 veces 2 Tenemos dos tareas 1, 1, 1 y 2, 2, 2 No olvidar por favor presionar aplicar ahora Vamos a centro de monitoreo y vamos a ver como se ve la tarea número 2 Regresamos a video wall Y podemos navegar entre las diferentes tareas Que hemos configurado con diferentes diseños Vemos como toman efecto cuando cambiamos las diferentes tareas Es bastante fácil trabajar con DCS y video wall Muchas gracias por ver nuestro tutorial